Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Bankera, estamos aquí en el comienzo de una nueva serie llamada Skyblock Online y bueno platanitos, como su propio nombre indica nos encontramos en un servidor en el cual podemos crear nuestra propia isla de Skyblock compartirla con todos nuestros amigos y como no completar todos los retos para tener la mejor isla de todo el servidor tenéis la IP abajo en la descripción, es para la versión 1.8 y es premium, se llama Galactic Rian y bueno nos encontramos en el lobby principal del servidor donde podemos elegir si ir a Skyblock Rian o a Prison Rian nosotros vamos a jugar a Skyblock así que le damos al bloque de tierra y hay 30 personas online un saludo a todos los platanitos, pollitos, gui de todas las razas, de todos los colores que hay en el servidor y porque es algo que hago, no lo sé señor explíqueme usted por qué me he jugado de abajo, bueno da igual nos encontramos ahora si en el spawn de Skyblock y ahora más si ya estamos en el spawn, explícame como voy hacia mi isla, como invito a mis amigos a la isla de Skyblock, vale aquí tenemos una información de todos los comandos brevemente explicados, tenemos barra is, que será así como barra isla tenemos el menú de todas las islas, barra san es para quitar la lluvia para hacer el soleado, no es para que se haga día por ejemplo, si es de noche y pones barra san no va a pasar absolutamente nada, barra withdraw es para el dinero, barra warp es para ir a las localizaciones que te ponen barra buy es para comprar en la tienda barra donate para donar, barra vote para votar vale, gabe la redundancia y por último shiftear y hacer click en un jugador lanzas el trade, así que bueno, por ejemplo yo con este señor puedo hacerle shift y click y voy a tradear con él, con él igual y así todo el rato, así que bueno más si ya nos he explicado todos los comandos ahora como voy hacia mi isla de Skyblock pues muy fácil, barra is y nos saldrán dos cosillas primero a la izquierda bloques de tierra que son nuestros Skyblock y a la derecha papeles o lo que serían etiquetas que serían Skyblock a los cuales nos han invitado, vale veis que por ejemplo me han invitado Omega Time y Diego García a sus islas de Skyblock, puedo clickear aquí para ir a sus islas y en cambio aquí a la izquierda tengo yo mis propios Skyblock los cuales tres están bloqueados y uno está disponible así que vamos a darle click to create a new Skyblock vale, le damos y ahora aquí tenemos que poner el nombre de nuestro Skyblock M-A-S-S-I vale, el Skyblock ahora se llama Masi le damos a finish it y ahora tenemos que elegir aquí a ver, quiero césped vale, césped de este normal un plains vale, un césped de plains ahí está, perfecto y comenzamos ya nuestro Skyblock ahí está, perfecto está en mi isla así que vamos a hacer esto y esto con vuestro permiso para la miniatura del vídeo así que bueno espero que guste un montón esta nueva serie de Skyblock online vale, va a haber muchísimos youtubers que van a subir esta serie no solo ya que la hayan subido por ejemplo Gasta, Bloom, Mago, Manu un montón de gente va a empezar a subir esta serie así que va a estar muy guay podéis entrar al servidor podéis hacer vuestras propias islas y compartir con nosotros que tal os está yendo el tema del Skyblock vale, primero antes que nada ya tenemos todas las cosas aquí puestas así que lo primero que voy a hacer antes que nada es talar este árbol con los puños para conseguir sapling y también para hacernos un pico porque tengo un cubo de lava y tengo también un cubo de hielo que los voy a utilizar para hacer un generador de piedra ojo cuidado porque es muy importante no liarla y no convertir lo que sería la lava en obsidiana porque va a ser nuestro único generador de piedra posible ay, posible madre mía que me trabo todito así que a ver vale, ya he talado esto así que vamos a hacer esto aquí rápidamente voy a usar tres vamos a hacernos ya una mesa de crafteo y vamos a comenzar haciéndonos un pico de maderilla para poder picar la cover igualmente tengo yo ya 32 encima así que vamos a utilizarlo creo que te lo dan por defecto no sé de dónde he pillado yo 32 cuando es la primera que me ha estado servidor pero ok y vamos a ver cuántas capas hay por debajo a ver eh, tenemos vale, aquí debajo hay unas cuantas más hay que tener cuidado por el tema de que eh, no tenemos que perder el verde el verde es muy importante así que voy a empezar quitando este bloque de acá este bloque de acá creo que también este creo que también a ver, vamos a echar un ojo eh vale, por ahí va bien vale, vamos a quitar estos bloques simplemente para hacer ahora lo que sería el generador de cobblestone vale, a ver esto fuera, esto fuera lo bueno es que aquí dentro ya tenemos todos los materiales que necesitamos para los retos tenemos el cartel tenemos semillas de calabaza los chapiñones para hacer la seta gigante el cactus para hacer la granja de cactus la sandía para hacer la granja de melones o sea, tenemos ya un montón de cosillas y no sé si habrá más islas como suele ser en el skyblock normal no lo sé pero bueno, a ver vamos a comenzar ¿cómo se hace primero la granja de lo que sería un poquito de piedra? pues muy fácil empezamos poniendo la lava aquí vale, vamos a poner esto así y ahora muy, muy importante a ver, vamos a pillar este bloque a ver si no se nos cae vale, a ver necesitamos eh, esto y este este bloque también hay que quitarlo porque ahora el agua, vale va a tener que caer así porque si no se va a convertir eso en la oxida entonces quitamos esto y ahora ya acepta tachán y oh, tenemos piedra habemos piedra vale, perfecto ya está el generador totalmente completado vale, hay que tener cuidado con el tema de la lava y las chispitas pero ya luego moveré esto de sitio vale, no os preocupéis entonces vamos a comenzar nanania, nanania picando un poquito de piedra así que bueno, ya sabéis en los comentarios tanto en Twitter como en Youtube podéis decirme más si ya me he creado una isla podéis pasarme fotos de vuestra isla también podéis invitar a vuestros amigos así que yo por ejemplo pues puedo meter aquí a Ipo puedo meter a Manu en mi isla y que me ayude me trolee, etcétera simplemente hay que invitarle así que bueno llegó el tiempo de picar un poquito de piedra para poder empezar a ampliar la isla sabéis que es muy importante también voy a dar un pequeño consejo no quitar todo el verde de la isla ¿por qué? porque el verde se reproduce y si lo quitas todo pues ya no va a volver a crecer entonces tenemos que ir con muchísimo cuidado para que todo se vaya como clonando vale, el césped y así no perder para poder crecer las flores y demás así que a ver yo calculo que con unos treinta y pico bloques ya nos da para ir ampliando esto poco a poco y también lo bueno es que como esto está a diferentes alturas pues voy a bajar ahora mismo y hacerlo la capa más baja posible porque es muchísimo mejor en el tema de pillar los mobs y hacer slabs y demás entonces es muchísimo más fácil vale, ¿cuántos bloques tengo ya? 50 con este así que a ver vamos a empezar a bajar F5 cuidado vale, podemos bajar creo que aquí abajo en línea recta un par de bloques más igualmente voy a ir con cuidado no voy a decir que se caiga y pierda bloques de tierra cosa que yo no quiero entonces vamos a ir aquí poco a poco vale, tranquilo más sí a ver, por acá no quiero perder ningún bloque ya os digo vale, esto así esto así vale, perfecto este es el tope abajo vamos a empezar quitando los bloques cuidado y cuidado ay, casi no pillo ese bloque vale, con cuidado hola, un saludo a todos los platanitos que están aquí en ese video sabéis que podéis entrar es totalmente premium y podéis pues mandarme mensajitos mandarme aquí TP no sé si se puede también pero la cuestión es que nos va a pasar muy bien ya sabéis que hace tiempo pues tuvimos la serie de Skyblock no solo uno a tomar por cubo sino que hará unos 6 meses o así la serie de Skyblock sobre bien con Manu que os gustó un montón y creo que es una buena iniciativa no empezar a hacerlo online porque os gusta un montón el tema del Skyblock ya que es un Skyward tío, pero sin pegarse sino simplemente jugando aquí a lo crisis está muy muy chuli me encanta vale, a ver eh, cuidado con el tema de la lava o sea, yo ahora mismo no me la quiero jugar demasiado por el tema de que puedo quitar un bloque puede estar la lava justo debajo mía y me puede achicharrar lo que sería el culito entonces sé que está por aquí debajo voy a ir quitando los bloques poco a poco, vale voy a hacer una limpieza y vas a ver que mi isla va a estar muy guay o sea, me lo voy a currar lo que no está escrito porque quiero que sea una isla chula que lo tenga todo bien organizado bien limpito y que esté muy muy guay y que a vosotros os encante como no a ver vale, si aquí está el bloque significa que aquí debajo está la lava con lo cual aquí debería haber agua vamos a ver si es verdad ahí está el agua vale, vale, vale he pillado esto con cuidado a ver voy a intentar lo que sería poner ahora el bloque debajo he pillado he pillado ese bloque no lo sé bueno, voy a poner aquí esto y ahora atentos porque aquí debajo está la lava entonces a ver, con cuidado vale, vale, vale vale, tranquilo ahí está muy bien vale, perfecto a ver no he pillado el bloque este ah, lo ha quemado la lava creo ah, bueno no pasa nada no pasa nada a ver vamos a ir quitando todos los bloques y ahora ya trasladaremos toda la zona esta de la tierra vale porque el césped no lo quiero mover a otra zona diferente porque el césped se va a quedar siempre ahí arriba ya que no quiero perder ese verde es muy importante sobre todo para poder tener flores hacer tintes y hacer lanas de colores para hacer lana necesitaremos matar arañicas vale vamos a comenzar con el trasvase de esto por acá entonces ¿qué hacemos? pues voy a poner todo esto que sea de piedra o si no yo pensando lo mejor ya que he conseguido piedra pues vamos a picar un poquito más vale y lo que voy a hacer es trasladar ahora sí lo que sería el tema de la lava abajo ¿vale? con vuestro permiso ya tengo un cubo trasladado a la lava y luego trasladado al agua por ejemplo y ya está vale vamos a picar aquí un poquitín y ya veis que hay gente ahí hablándome por el chanflop para todos de verdad los episodios no sé si los haré muy largos porque sabéis que skyblock pues suele durar bastante poquito porque lo más difícil en sí es empezar y no cagarla gracias a Dios pues lo he empezado haciéndolo bastante bien así que no creo ya que pierda el skyblock si no puedo crearme otra isla no lo sé o hacer islas diferentes biomas ya lo habéis visto antes con hierro con diamante con oro que se ha visto antes pero yo prefiero hacer un skyblock de faul lo que sería Masi salúdame a Saizu saludo a Paus you are living Masi Island pero no si estoy aquí jugando yo no estoy dejando ninguna isla bueno a ver tengo 22 bloques o sea la mayoría de bloques que estoy picando se me están yendo para la caca y no entiendo por qué se están yendo para allá cuando yo los quiero picar mirad me trolean los bloques vale perfecto yo creo que ya con unos 25 más o menos ya es suficiente lol ha salido pierda ¿habéis visto que ha salido pierda normal? ¿lo habéis visto? what the fuck ah mira ahora me ha dado dos pues nada sin sentido vale a ver vamos a bajar y ahora vamos a hacer el generador vale con cuidado porque no tengo comida a ver para hacer el generador muy importante vamos a hacerlo un poquito más arriba entonces esto iría aquí vale muy bien aquí iría el agua y luego aquí iría la lava a ver con cuidado aquí iría la lava vale con cuidado esto por aquí vamos a bajar esto también por acá así 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 y así vale a ver aquí iría la lava y luego aquí iría el agua a ver con cuidado vale me he quedado ya sin bloque vale voy a subir con vuestro permiso a pillar más bloquecillos de piedra por favor quiero pillarlo ahí está muy bien vale vale ahí está perfecto vale otro bloque más para más sí un saludo para emmer minecraft minecraft ah por cierto tenía que daros una noticia muy importante y es que dentro de poco volveré a subir skybox no premium en otro subidor muy chuli vale que ya está preparando y que van a gustar un montón porque tienen mapas personalizados kits personalizados está muy muy chuli así que atentos simplemente al canal no sé si será esta semana o la semana que viene tengo que hablar con los administradores para ver cuando va a estar todo listo pero bueno tengo muchísimas ganas de volver a grabar skybox no premium con todos vosotros que sabéis que me lo pasaba muy bien ocurrían cosas muy troles eso es cierto pero oye yo que sé la diversión estaba ahí bueno platanitos ya he conseguido trasladar mi generador de cobblestone a la parte de abajo de la isla y lo que os quería comentar es que estoy muy contento sobre el tema del directo de ayer de minecraft story mode porque os gustó un montón la verdad disfruté muchísimo haciéndolo y tenía el miedo de que a vosotros nos gustara tanto por el tema de que si era minecraft story mode pero a su vez no era minecraft era de telltale game vale y bueno era algo un poquito más diferente pero os gustó un montón de verdad os encantó y yo estaba flipando porque tuvo un montón de acogida al directo y dije de verdad muchísimas gracias porque el video tiene más de 6.000 likes y para el episodio número 2 de la historia vale que no está disponible tendremos que esperar de 5 a 8 semanas que lo he leído en una página de noticias de videojuegos así que bueno tendremos que esperar un poquitín pero creo que va a merecer la pena porque madre mía el juego pita super guay está super emocionante y os digo que a mi me encantó muchísimo el tema de poder aquí estar matando creepers de poder seleccionar que era lo bueno o lo malo la decisión buena de si matar al cerdo o no matar al cerdo a quien salvar al guerrero épico o a tu amiga Petra o sea estuvo muy guay y si no habéis visto el directo pues os invito a ver el episodio 1 entero vale porque si que hay canales que se han dedicado a subirlo un poquito de 20 minutos a 20 minutos pero yo tenía el hype y me lo pasé entero 1 hora y 45 minutos de directo así que ya sabéis podéis ir a verlo en mi canal ayer minecraft story mode vale a ver vamos a picar un poquito más y voy a ampliar esto por acá para poder pillar lo que serían todos los bloques de estos de césped podemos hacer una cosa también que no había pensado es por ejemplo si hago esto vale a una especie de escalera este verde va a pasar de aquí arriba a aquí abajo o sea simplemente hay que hacer como una escalera de verde como si fuera algo así en plan carta si pero puesto en el minecraft vale vamos a poner esto por acá y esto así creo que con el paso del tiempo esto debería pasarse a ser verde si no me equivoco igualmente pues voy a dejar estos bloques de por acá que sean verdes porque no quiero perderlos ni mucho menos así que a ver 8 bloques voy a ampliar esto por acá así que bueno platanito ya sabes que como siempre podéis enviarme cualquier foto de vuestra isla cualquier comentario tanto en twitter facebook youtube por todos lados podéis mandarme vuestras decoraciones para yo poder copiarlas por así decirlo tener ideas y así pues mira platanito man en su isla hizo una casa de piedra con forma de plátano y ya sabéis no os olvidéis porque a mi encanta pues tuitearos que me lo paso muy bien leyendo pues los comentarios que me ponéis ya sea en el directo después del directo o sea hay cosas muy graciosas que ocurren todos los días y mirad que se me va a romper el pico dentro de poco tiempo oye a lo tonto no ha pillado ningún sapling esto o sea mirad esto lol o sea las hojas se han quedado aquí tal cual y yo diciendo ah pues ya ya irán los saplings aquí bajando pues no o sea no ha caído ni una mísera hoja así que a ver con cuidado hola va a haber algún sapling for me madre mía que me caigo yo solo va a haber algún sapling for me por favor vale esto fuera esto por acá no quiero caerme solo quiero un sapling por favor os imagináis que no me toca ningún sapling y me quedo sin árboles oh my god oh my god tengo un sapling encima vale vale más si es tonto que tengo ya un sapling tío madre mía casi me da algo tío o sea imaginaros empezar un skyblock en el cual talas el árbol y no es que se te caiga el sapling no no es que ni siquiera te crees o sea hay que tener mala suerte para eso bueno a ver esto está tapado la lava vale he tapado la lava prácticamente para no perder lo que serían más bloques porque ya sabéis que aquí cualquier bloque de tierra es oro entonces vamos a ir quitándonos aquí con la mano me los voy ahorrando los pongo en un cofre y ya cuando lo necesite usar pues lo hago vale auto entity clear cuidado vale se acaban de limpiar todas las entidades había que tener cuidado imaginaros que justo quita un bloque de tierra se limpian las entidades y mientras está volando se va a la caca o sea no por favor no gracias vamos a quitar estos bloques de acá bueno ya acabo de terminar de trabajar aquí en la isla he hecho un poco de limpieza por aquí arriba he quitado un par de bloques suculentos a ver si la hierba pues se me traspasa la parte de abajo estaría muy contento si eso ocurre se está haciendo de día acabo de dejar toda la tierra y toda la piedra que he picado por acá se me ha roto el pico así que bueno platonitos yo creo que vamos dejando este primer episodio de skyblock online por aquí ya sabéis podéis dejar un like si os ha molado para el próximo episodio te voy a traer a más amigos youtubers así que bueno platonitos espero estar muchísimo apoyar a los panobras y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra platonitos adiós